Siento mi destino perdido, ya sin vida mi alma, solo pienso en morir. Algo que no tiene sentido, pago solo sin rumbo, porque perdí un amor. Quiero ya no pensar más en nada, si has dejado de amarme, por tu nuevo querer. Olvidar ahora que más te quiero, todo ha terminado, se justó mi ilusión. Déjala y espérala que ella volverá, piensa bien que ella es oro para ti. Déjala y espérala que ella volverá, piensa bien que ella es oro para ti. ¡Perdí un amor! Siento mi destino perdido, ya sin vida mi alma, solo pienso en morir. Algo que no tiene sentido, pago solo sin rumbo, porque perdí un amor. Quiero ya no pensar más en nada, si has dejado de amarme, por tu nuevo querer. Olvidar ahora que más te quiero, todo ha terminado, se justó mi ilusión. Olvidar ahora que más te quiero, todo ha terminado, si has dejado de amarme, por tu nuevo querer. Olvidar ahora que más te quiero, todo ha terminado, si has dejado de amarme, por tu nuevo querer. Olvidar ahora que más te quiero, todo ha terminado, si has dejado de amarme, por tu nuevo querer. Olvidar ahora que más te quiero, todo ha terminado, si has dejado de amarme, por tu nuevo querer.